Y yo creo que hoy estamos materializando una de nuestras principales responsabilidades, que es ejercer, alzar la voz, representar el sentir popular y ejercer control político. Sin duda a nosotros no nos corresponde hacerle un control político al gobierno nacional, pero sí nos corresponde como actores de este territorio pronunciarnos frente a aquellas circunstancias que afecten de manera directa el bienestar, la tranquilidad, el desarrollo de nuestro territorio. Este pronunciamiento que voy a hacer es un pronunciamiento lleno de preocupación y angustia. Siento que el territorio, la gente que habita en este departamento todavía no es consciente del gran daño y de la gran afectación que se viene para el departamento del Cesar con estas medidas que propone el gobierno nacional. En primer lugar, voy a referirme a un mensaje con el que tituló el pilón la intervención de la ministra de Ambiente. Dijo, la ministra, el Cesar puede ser un ejemplo de transición energética justa. Quiero desglosar esa frase empezando porque nos preguntemos, ¿qué es la transición energética? ¿De qué nos hablan cuando nos dicen transición energética? Si definimos eso, queridos amigos, transición energética es reemplazar el consumo de energías fósiles, de energías provenientes del carbón, del petróleo, por otras fuentes que sean más amigables con el medio ambiente para los efectos de la generación de energía principalmente. Ahora yo les quiero decir, en Colombia nosotros no dependemos ni del carbón ni del petróleo para la generación de energía. En Colombia, más del 80% de nuestra matriz energética se fomenta en la energía hidráulica, no en el carbón. Nosotros solamente el 9% de nuestra generación eléctrica la hacemos con carbón. El 80% la hacemos con agua, otro porcentaje con energía eólica, otro con otras fuentes, solamente el 9% lo hacemos con carbón. De manera que yo quiero insistir en que en Colombia no necesitamos hacer una transición energética porque nosotros no producimos nuestra energía con carbón. El mundo necesita descarbonizarse, claro, pero Colombia es de los países que menos consume carbón para la generación. Lo que nosotros sí necesitamos hacer y es donde quiero precisar es una transición productiva porque para nosotros el carbón no es para generar energía sino para generar recursos, ingresos, regalías, impuestos, trabajo. Lo que para nosotros significa el carbón es la posibilidad de tener empleados, de tener dinámica económica en el territorio y de tener ingresos en las entidades territoriales que hoy no tenemos otras fuentes para reemplazar. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, cuando el gobierno nacional nos plantea, y voy a otra frase titular del evento de ayer, que dejemos de hablar de corredor minero para hablar de un corredor de la vida, también creo que nos están planteando un terrible eufemismo. ¿Qué nos quieren decir con eso? ¿Nos están planteando que debemos avergonzarnos de ser mineros? ¿Tenemos que quitar la palabra minero como si estuviéramos hablando de cocaína? No, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de ser mineros, como no nos avergonzamos de ser agricultores, ni de ser folcloristas, ni de ser vallenateros. Nosotros hemos sido agricultores y hemos sido mineros. Y no nos tienen que venir a plantear que la solución que necesitamos los cesarenses es el que nos los cambien el nombre. Tenemos un corredor minero y necesitamos seguirlo teniendo. Y por supuesto que nosotros queremos promover la vida. Pero la vida no vale de nada si no es vida digna. Y la vida digna necesita que cada ciudadano tenga trabajo, tenga ingresos, tenga empleo, tenga salud, tenga educación, tenga la posibilidad de hacer deporte. Y todas esas cosas que acabo de mencionar necesitan dinero, recursos para poderse hacer efectivas. No hay hospitales, no hay colegios, no hay carreteras y no hay parques si no hay dinero con que construirlas. Y hoy el Departamento del Cesar, queridos amigos, quiero que el Cesar lo tenga claro, no tiene recursos para hacer ninguna de esas obras si no es por el valor que nos significan las regalías. El Departamento del Cesar hoy no tiene ingresos tributarios y no tributarios superiores a los 400 mil millones de pesos al año, alrededor de 300 mil millones de pesos. Con eso, queridos amigos, escasamente financiamos el funcionamiento administrativo del gobierno y de las entidades territoriales. De eso no nos queda más del 10 o 15% para inversión en más de 12 sectoriales y entidades descentralizadas. Es decir, queridos amigos, sin regalías no hay parques, no hay colegios, no hay hospitales, no hay carreteras, no hay puede empezar, ni hay ninguna clase de proyectos sociales en el corto plazo para el Departamento. Entonces nosotros sí queremos que el Gobierno Nacional nos hable de una transición de la económica del carbón, pero que nos hable con realidad, con propuestas serias, con recursos claros. Aquí no nos pueden venir a decir que nos avergoncemos regoncemos de ser mineros sin que nos tengan una alternativa clara para la gente. Solamente la salida del PRODESCO del Departamento del Cesar ha dejado más de 4 mil personas desempleadas, queridos amigos, fuera de los ingresos que solamente por mencionar dos municipios, las aguas y el paso entre esos dos municipios, esas entidades territoriales han dejado de recibir juntas más de 20 mil millones de pesos al año por regalías, fuera de lo que significan otros impuestos y la dinámica económica que se genera en el territorio. Entonces nosotros sí queremos hablar de una transición productiva, pero para usar una frase que usa mi papá con frecuencia, ningún maco suelta una rama hasta que tiene agarrada la otra. Nosotros no podremos dejar de ser mineros hasta que el Departamento del Cesar tenga condiciones para activar otras de sus vocaciones productivas. Que hemos tenido un tiempo suficiente para haber hecho esa transición productiva en estos 30 años de minería, claro que tuvimos tiempo. Que nos hemos equivocado en no hacerla, también es verdad. Que las regalías tal vez no se han utilizado de la mejor manera, que se han robado plata, también es verdad. Que nuestros mandatarios no han sido conscientes de la realidad del decrecimiento del sector carbonero en el mundo, también es verdad. Pero esa es otra discusión. Esa discusión hoy no puede ser la que justifique que el Gobierno Nacional se presente en el Catatumbo a decir que los cocaleros pueden seguir sembrando coca hasta que haya sustitución y nos venga a decir a los cesarenses que nosotros no podemos seguir vendiendo carbón y nos deje en el aire sin una sustitución productiva. Yo quiero hoy alzar la voz con vehemencia para que llegue a cada rincón del Departamento al cesar este pronunciamiento. El Gobierno Nacional tiene que ser consciente que el Departamento al cesar tiene más del 70% de su población en la pobreza y que tenemos muchas brechas sociales todavía sin cubrir. Y que claro, que gran parte de eso es por no haber usado bien las regalías, pero que no aceptamos. Por lo menos desde mi perspectiva, quiero decirle al cesar mi opinión como activista. No podemos aceptar que el Gobierno Nacional nos venga a sentir avergonzados de una actividad que es la que en los últimos años nos ha dado el recurso para generar el poco desarrollo que se ha hecho en el Departamento del Cesar. ¿Avergonzarnos de ser mineros? No, nosotros nos avergonzamos de que Colombia es un país cocalero, corredor de la vida, el corredor minero, y cómo le van a llamar al catatumbo. No escuché que el presidente pusiera un nombre para reemplazar a este sector cocalero. Allá no lo vamos a cambiar el nombre. ¡Muerte! ¡Muerte entra en la coca! Porque le quiero decir una cosa. Más de 200.000 hectáreas de coca en el país, ¿qué producen? ¿Es que sembramos coca para qué? ¿Para darle comida a los niños pobres? ¡No! La coca se siembra para generar cocaína. Y la cocaína es el veneno que mata cada año a miles de seres humanos. La cocaína es el negocio ilegal más perseguido en el mundo. La cocaína solamente ha traído en Colombia violencia, muertes de retraso. Entonces, ¿por qué el presidente de la República se siente muy orgulloso de decir que aquí podemos seguir sembrando coca? Y le dice a los cesarenses que no podemos seguir siendo mineros.